muy buenas jefes del bim y bienvenidos al curso de revit 4 espero que hayas hecho el ejercicio que te dejaba en el vídeo anterior si no has visto el vídeo anterior puedes verlo ok y espero que lo tengas hecho porque yo desde luego lo tengo hecho yo ya tengo de mi torre Cepsa esta maravilla que es simplemente el espacio de la recepción ok lo hemos visto cómo se resolvía en el ejercicio resuelto al menos los suscriptores habéis visto cómo se resolvía entonces tenemos hasta aquí y he estado buscando imágenes de cómo es la torre Cepsa ahora mismo por dentro si os fijáis esto bueno es así como una chapa que se lleva doblando alrededor aquí tenemos la zona de la entrada que es lo que os decía que teníais que modelar que era el muro cortina luego tenemos estas puertas circulares cosas súper maquiavélicas por arriba que esto la gente que está en dynamo laica pro seguro que lo puede hacer sencillo no distintos tipos de materiales etcétera pero nosotros hasta ahora hemos hecho solo lo fundamental que es muros de distintas anchuras tenemos esta preciosidad habría varias opciones para trabajar el tema de los muros una de ellas sería pensar bueno esto es solamente mi estructura y yo voy a hacer mis acabados entonces lo pongo los acabados por delante de lo que es la estructura de los muros otra opción sería hacer capas en estos muros y os voy a enseñar las dos opciones esto se trata de ver las distintas posibilidades nos está sentada que hagamos la torre cerza de diseño ahí porque para eso eso ya lo ha hecho mister foster y ya tiene perfectamente construida esto se trata de aprender distintas opciones así que os voy a enseñar un poco de las diversas opciones que hay y donde traen los muros y en general toda la familia del sistema que queráis investigar tenéis que toquetear absolutamente todo no dejéis de explorar todo lo que esto traiga pues vamos a ello vamos a coger un muro cualquiera le voy a dar por fuera como este aspecto negro brillante dónde están las cosas donde puedo encontrar los materiales y cómo manejo las capas de los muros este muro básico de 300 le voy a editar el tipo y lo voy a duplicar yo creo sin duplicar le voy a cambiar el nombre voy a poner 300 en muro negro brillante y ahora vamos a entrar dentro de la estructura del muro dentro de la estructura del muro lo primero que nos sale es el tema de la construcción luego los temas gráficos y luego de materiales propiedades analíticas como la sortancia las preces etcétera y algunos datos de identidad podemos hasta meter una url imagínate que este muro se correspondiera con el de una página oficial de materiales de construcción vale pues aquí sería el momento perfecto para meter la url pero empezamos desde el principio y aquí lo primero que tenemos es la estructura la estructura de el muro si vamos a editar yo voy a suponer que tenemos una estructura interior del muro de 120 y que vamos a dejar a los lados el resto hasta 300 ok que tenemos aquí que en el apartado anterior pasaba como de puntillas por aquí bien tenemos la función y las funciones van en función de la jerarquía que ocupe el material dentro de la capa de el muro dentro de las capas que en el muro qué funciones tenemos voy a darle insertar para que veáis las opciones aquí estructura 1 sustrato 2 capa térmica de aire acabado 1 acabado 2 y capa de membrana estos números entre paréntesis que son del 1 al 5 pues la importancia que le damos a ese material en su función estructural es decir si damos importancia de estructura este material será más predominante que los demás y si por ejemplo ponemos estructura 1 hormigón y se choca este muro con otro que sea acabado 5 pues la estructura 1 pasará sobre el acabado 5 entonces vamos a hacer un material de acabado 1 por un lado y lo vamos a poner por encima del contorno de núcleo y vamos a darle a este le vamos a dar 120 y este vamos a dar 40 y al otro acabado también le vamos a dar 40 y yo de momento los voy a hacer iguales para simplificar esto que viene aquí por categoría de momento te trae bueno aquí evidentemente unos 40 de momento te trae el material por defecto de reviv que es ese gris feo que veíamos antes bien entonces aquí si le seleccionamos hay que estar muy atentos en reviv a todos los a todas las chuminadas porque son chuminadas que te salgan a seleccionar cosas de aquí te salen unos puntos suspensivos igual que aquí te sale un menú desplegable aquí son unos puntos suspensivos maravillosos les damos y al darle a estos puntos suspensivos nos salen menú de materiales menú de materiales yo voy a buscar si alguno que se llame concrete pues aquí tengo varios hormigones y voy a poner este de casting place gris si lo selecciono veo que me empiezan a salir un montón de cosas y es que esto los materiales es súper completo de momento nos centramos en su aspecto gráfico me va a salir de este gris con una transparencia de un 0% y en su superficie vas a ir esta arenilla como con puntitos y cuando lo cortemos también se va a cortar así como el hormigón se suele cortar en los planos tradicionales de arquitectura esto en cuanto a cómo se ve en los planos luego tenemos la parte de aspecto que nos sale como se vería en un renderizado ya me parece que éste tiene suficientemente buena pinta así que lo voy a dejar así y ahora vamos a hacer nuestro material negro brillante y voy a generar un material nuevo después hacer un material nuevo no queda a la bolilla de aquí abajo que dice que crea y duplica materiales y darle a material nuevo y yo voy a poner aquí botón derecho de cambio el nombre y pongo negro brillante que no te creas que al principio cuando empiezas a diseñar un proyecto de arquitectura tienes mucha más idea de cómo va a ser el material yo en mi sombreado le voy a poner que es negro más negro que negro patrón de superficie otra vez negro y patrón de corte para que lo distingamos es muy negro y de aspecto que es lo segundo que me sale en genérico efectivamente voy a poner también que es muy negro y quiero hacer que brille para que brille tengo que ponerle que tiene cierta reflexividad veis como ya coge luz pero esto parece como muy metálico entonces le voy a bajar la reflexividad directa para que quede como ese negro que aparecía en nuestra imagen y voy a ponerle un poquito de transparencia porque daba un poco esa sensación muy poquita esto es para cuando esto se renderice esto es un poco absurdo ahora mismo hacerlo así porque se va a ver detrás del hormigón vale pero bueno es para que veáis cómo se trabajan los materiales le voy a aceptar y en la cama interior porque esto va de la cara exterior al interior recordad cuando modelamos en el vídeo anterior los muros que yo os decía podemos dibujarlo a cara exterior a cara interior en reddit sí que importa cuál es el exterior y cuál es el interior vale el programa los diferencia y nosotros también tenemos que empezar a diferenciarlos vale pues aquí vamos a ponerle nuestro negro brillante aceptamos y fenomenal de momento no voy a hacer mucho caso de todo lo demás vale y tú dices jope yo he tocado este muro y aquí no se ve yo le he puesto capas y no se ve ni una capa que está pasando porque no se ve pues porque aquí en mi estilo visual tengo nivel de detalle bajo esto de aquí abajo son las propiedades de la vista en la que estoy y ahora puedo visualizar esa misma vista de formas muy distintas además tengo una escala rarísima que es la 196 que yo voy a poner a 150 para que sea una escala con la que sí que solemos trabajar y voy a poner un nivel de detalle alto al subir mi nivel de detalle mirar lo que ha pasado todos los muros que eran de 300 me han salido mis materiales que yo estaba trabajando con ellos y ahora además aquí al lado que pone estilo visual línea oculta yo pongo colores coherentes me sale más similares los colores a los que he elegido estoy viendo el plano de atrás porque porque en las opciones de visibilidad esto lo han visto la gente que ya me ha visto trabajar en ejercicio resuelto en las opciones de visibilidad tengo puesto que los muros muros tienen una cierta transparencia a la hora de verlos se las voy a quitar para que veáis cómo se han quedado los materiales es este que había puesto negro se queda negrísimo lo veo todo muy gordo lo veo todo muy incómodo como puedo hacer que lo vea menos incómodo pues aquí en la línea fina de arriba esta magia lo veo todo fenomenal y veis que estos muros que había puesto negros ya se ven así qué pasa qué pasa que estos de al lado también deberían de tener el mismo material y esto es de por aquí este y este y este deberían tener este acabado qué ocurre voy a hacerlo de la opción de la forma número 2 haciendo un muro solamente para el acabado y luego ya veré cómo me las apaño con lo demás entonces yo había puesto un acabado de 40 años de hacer un muro duplicando este edito el tipo y hago un muro de 40 muro brillante ahora puedo modelar este muro de acabado lo voy a hacer desde el interior esta vez claro este muro de aquí me está enseñando el hormigón por un lado y yo no quiero no quiero que me quede así de feo entonces este muro trae dentro de su estructura la opción de que dé la vuelta del acabado o que no dónde podemos hacer eso si editamos el tipo y vemos nuestra estructura aquí en la parte de abajo en la parte de abajito es que aquí en revir hay que estar al ojo de todo porque todo importa pone envolvente por defecto y en las intersecciones sin envolvente en los extremos ninguno en los extremos queremos que nuestra cara exterior de la vuelta y qué en las intersecciones también exterior vamos a aceptarlo y vamos a ver qué pasa con este muro magia ya no nos está enseñando su hormigón feo ok que quiero que hagas para el siguiente vídeo ya te he dicho que te voy a ir mandando ejercicios porque si tú no investigas difícilmente muy difícilmente vas a saber cómo hacer las cosas cuando termines este curso de revit así que vamos a por el ejercicio tenemos puesto un lado negro ok pues yo quiero que tú cojas y con el otro lado por esta zona de los ascensores como de recepción de los ascensores de este lado vamos a pensar que se les ha pirado completamente la pinza puede ser entonces lo que quiero es que esto de aquí sí que lo pongas negro este lado de aquí y este lado de aquí y hasta aquí va con acabado en negro y hasta aquí va con acabado negro pero que esta zona que bordea los ascensores primero que este muro que bordea los ascensores tenga un acabado por este lado doradito ok pero que sea un muro con dos capas y una de ellas sea doradita y no cambies el tamaño de esta estructura vale y en este lado hagas un muro solamente de acabado que sea doradito vale para añadirlo y que tenga el mismo grosor que este negro eso lo espero para que empecemos desde ahí en el próximo y como siempre los que estáis suscritos os enseñaré cómo lo resuelvo a tiene que ser dorado brillante vamos a ponernos horteras vale que esto es la torre de cemsa o sea vamos a pensar que tienen un poquito de poderío si quieres puedes empezar aquí a ver nuestro curso de revit desde cero también cuando lo saquemos pondré aquí el siguiente vídeo de curso de revit y no te olvides de suscribirte aquí y suscríbete nos vemos en el próximo de curso de revit